El día de hoy aprenderemos cómo enviar criptomonedas paso a paso y sin comisiones. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de GENERA TUSELO, espero que todos estén muy bien. Y antes de empezar con este video, como han podido darse cuenta, hemos amanecido con el mercado un poco en rojo. Para las personas que ya estamos dentro del mundo de las criptomonedas, sabemos que es parte de. Pero quiero aprovechar esta circunstancia para preguntarles a ustedes y que me dejen en los comentarios si es que les gustaría tener videos donde vayamos viendo qué hay detrás de todo esto, los fundamentales para saber qué está pasando y por qué están bajando las criptomonedas. Así como también por ejemplo saber qué va a pasar con el precio, no lo sé, del SLP ahora que las medidas han cambiado para poder tener más crías, qué podrá pasar a futuro. Si es que les gustaría ese tipo de videos analizando un poquito más que todo los fundamentales y el tema económico, déjenme en los comentarios por favor y en base a eso podemos hacer más videos informativos para que estemos al pendiente de lo que pase en este mundo. Y recuerda que si no te quieres perder esos videos, videos tutoriales, videos para ganar dinero por internet, donde vamos a participar también por becas en los juegos, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón de abajo y que actives la campanita para que así no te pierdas cada vez que subamos un nuevo video, ya que en cada video por ahí podemos soltar alguna sorpresita que estoy seguro que te va a gustar. Y ojo, quédense hasta el final porque tenemos muy buenas noticias. Ahora sí, vamos a hacer este video de cómo enviar criptomonedas sin comisión porque yo en algún momento tampoco sabía cómo hacerlo y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco saben cómo hacerlo. En esta oportunidad vamos a usar Binance. Para las personas que no tienen una cuenta en Binance, les voy a dejar un link en la descripción con beneficios. Bien, en otro video no les llegué a explicar para qué son los beneficios, les explico rapidísimo. Básicamente, cuando ustedes vayan a hacer trades, es decir, comprar o vender, el exchange cobra una comisión. Pero si es que tú te registras con el link que está abajo en la descripción, en este caso te devolverían un porcentaje sobre lo que tú le estarías pagando, digamos, de las comisiones al exchange. Es decir, que pagarías menos comisiones al momento de hacer un trade. Ojo, que cuando son cantidades pequeñas de repente no se nota mucho, pero cuando cada vez van incrementando esas cantidades, ahí sí se siente la pegada. Una vez que ya estamos en Binance, para usar esta opción me parece que sí hay que pasar un tema de verificación. Para hacerlo te vas acá a la personita y haces clic en identificación. Me parece que debes de pasar la verificación intermedia. Una vez que ya lo hayas hecho, te puedes ir acá a billetera y todavía vas a encontrar billetera P2P. Entras ahí y una vez que entras, automáticamente te va a redirigir a tu billetera de fondos. Previamente hacían anuncios de que la billetera P2P se iba a integrar con la billetera de fondos y ya parece que está todo configurado. ¿Y qué podíamos hacer en la billetera P2P? Les comento, nosotros podíamos enviar criptomonedas solo poniendo el correo electrónico de la persona a la que queríamos enviar. Y no se preocupen que les voy a mostrar paso a paso y con un ejemplo cómo lo vamos a poder hacer. Pero bien, ahora ya no tenemos esa opción supuestamente. Porque acá aparecía, por ejemplo, al lado de BTC aparecía enviar. Presionabas enviar, pegabas el correo y enviabas. Así de sencillo. Pero ahora miren lo que aparece acá arriba. Comprar, vender, pagar, recibir y transferir. En este caso nosotros vamos a pagar. Vamos a hacer un ejemplo enviando 200 USDT, que es que tengo que pagar un tema. Entonces, actualmente yo tengo 35 USDT, pero en mi cuenta de fondos. ¿Cómo hago para enviar más acá? Recuerda, el primer paso sería, obviamente después de pasar la verificación, sería enviar fondos, enviar saldo, digamos, a tu cuenta de fondos. Entonces, tú has ingresado acá, billetera, billetera P2P y te ha redirigido a tu cuenta de fondos. Luego de eso, estamos en USDT y le voy a hacer clic acá en transferir. Y acá me aparece desde Fiat y Spot a fondos. Exacto. ¿Cuánto dije que quería enviar? 200. Pero en esta cuenta yo ya tengo 35, como han podido ver. Entonces, solo faltaría enviar 165. Perfecto. Y hago clic acá en confirmar. Presiono. Vamos a esperar a que se actualice. Y yo ya tengo acá 200 USDT. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. ¿Y ahora qué tocaría hacer? Ya no aparece acá el botón de enviar. Entonces aparece el botón acá de pagar. Vamos a presionar. Y es que he dejado esta parte de configuración porque quería hacer un video y lo vamos a hacer paso a paso. Por eso, de repente, si tú ya lo has hecho, ya no te va a aparecer esto. Entonces, dice apodo. Dice, tu apodo se mostrará en la transacción de Binance Pay. Acá ustedes pueden poner su apodo. No sé, Juan93, Pepito54. Como un nickname, básicamente. Y acá vas a crear un pin de pago. Dice, crea el pin de pago. No compartas tu pin con nadie. Dice que necesita ser de 6 dígitos. Por favor, no pongan su fecha de nacimiento por seguridad. Yo sé que muchas personas van a decir, ah, sencillo, pongo mi fecha de nacimiento y ya está. No lo hagan. Entonces, colocamos nuestro apodo, nuestro pin. Aceptamos los términos y hacemos clic en activar. Perfecto. Una vez que hayamos puesto clic en activar, nos va a pedir unos códigos que te envíen al correo. Todo esto es por seguridad. La clave de segundo factor de seguridad. Y acá nos dice pagar a. En este caso, yo voy a copiar el correo electrónico que ya lo tengo por acá. Y voy a pegarlo aquí. Y ojo que también puedes enviar por teléfono y también tienes un pay ID. ¿Esto qué quiere decir del pay ID? De repente en otro video podemos hacer algo más dedicado. Pero acá básicamente, por ejemplo, yo te doy un servicio y yo genero un ID. No sé, el 1, 2, 3, 4. Tú lo colocas acá y ya te va a aparecer la cantidad. Tú le debes de pagar, no sé, 200 dólares a Luis Almonte. Entonces tú haces clic acá en continuar y ya automáticamente te aparecería la cantidad. Por lo pronto, yo voy a hacer clic acá en correo electrónico. Pego el correo a donde yo quiera enviar. Recuerden que tiene que tener una cuenta en Binance, obviamente. Y hacen clic en continuar. Perfecto. Aparece acá el correo y me pregunta qué moneda queremos. Vamos a ponerle USDT porque yo les dije que íbamos a hacer el ejemplo así. Ingrese la cantidad, 200. Opcional. En esta oportunidad no le vamos a poner nada. Y hacemos clic en continuar. Y nos dice confirmar pago, 200 USDT a ese correo de la billetera de fondos. Perfecto, USDT, todo estamos de acuerdo. Y hacemos clic en confirmar. Y ahora nos va a pedir que pongamos el PIN. Y luego de eso hacemos clic en confirmar. Justo acabo de hablar con la persona a la que le he hecho el pago para que me envíe una captura y poder mostrárselas en el video. Y así de sencillo se envía criptomonedas sin pagar ninguna comisión. Que es lo que yo hacía anteriormente y que de repente muchos de ustedes lo vienen haciendo. Ey Luis, tengo que mandar USDT a otra persona. Pídele que te pase su dirección de USDT en la red de Tron y solo vas a pagar un dólar. Ey, pero si me puedo ahorrar ese dólar, ¿por qué no lo hago de esta forma? Yo anteriormente lo manejaba así. Pero ahora que ya conocemos esta nueva manera para evitar comisiones, excelente. Ahora ya podemos hacerlo sin gastar ni un solo dólar en fee. Y bien, si es que te ha gustado esta explicación paso a paso, te invito a que me regales un buen like. Y que no olvides suscribirte haciendo clic en el botón de abajo. Y que actives la campanita para que así no te pierdas los próximos videos. Recuerda que acá vas a encontrar tutoriales, formas para ganar dinero por internet, los juegos NFTs que están de locos. Y poco a poco estamos leyendo más sobre más juegos. Y de verdad que esto está, de verdad que está fero de locos. Así que prepárense. Y si es que te has quedado hasta esta parte del video, te agradezco. Y también quiero comentarte que ya, como les dije, falta muchísimo menos para ver las becas de Binamon. Y comentarles que hace poquito, bueno ayer en realidad, estamos preparando. Hemos empezado a preparar, mejor dicho, becas de Axie Infinity nuevamente. Entonces, por el tema de que no se podía retirar directamente desde Binance hasta la Ronin. Es por eso que hubo un poquito ahí de cuello de botella, digamos. Porque habría que pasar por Metamask y todo esto. Y esto si era bastante dinero en gas. Entonces, se habilitó el tema de pasar a XS. Hemos tenido un poco más de SLP para poder hacer las crías. Y estoy esperando que se habilite ahora el retiro de SLP a Binance. De repente, cuando tú lo veas, se va a poder hacer normal. Pero en el momento que yo quiero hacerlo, me aparece red suspendida. Entonces, prepárense. ¿Y dónde vamos a ver estas becas? Yo creo que las vamos a ver directamente por el canal de Telegram. Por ahí yo les paso información para que ustedes la puedan aprovechar. Y en este caso les pasaría el link del en vivo porque hacemos lives para que ustedes puedan participar. Recuerden que hay membresías dentro del canal. Y obviamente esas membresías aseguran una cierta cantidad de becas. Y de ahí hacemos las becas gratuitas. Es decir, que si no deseas pagar una membresía o no tienes para hacerlo, no te preocupes. Solo estate atento a live porque ahí hacemos también el sorteo a las becas. Entonces, veríamos becas de Axie Infinity y también becas de Binamon. No sé si las dos vamos a verlas en el mismo live, pero estate atento porque por ahí vamos a ver todos los datos que tú necesitas saber. Si es que te gustó el video, recuerda darme un poderoso like. Y creo que eso ha sido todo, familia. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.